que el ex procurador contrató a una experta en marketing y asesoría política que había sido asesora nada más y nada menos que de Peña Nieto, el ex presidente mexicano. Hoy ella es senadora, la señora Lagunes. Y en dólares. Y que habría recibido el pago de dos millones de dólares para asesorar la figura y asesorar la imagen presuntamente del ex procurador que aspiraba a ser presidente del país. Agárrate ahí. Pero sin aire. Sin aire, es como un opercú. El opercú es el golpe que dan los voceadores de abajo para arriba en la boca del estómago, dice el pueblo. Que los médicos llamamos el epigastrio. Ese es un golpe en el epigastrio.